En la calle, en la collera 21, Leonardo Rojas y Rodemir Rojas, en Fuerano y Jaque, a la puerta Castro y Galve, se preparan Maldés y Riquelme, Acevedo y Salinas a la huella, a los señores corredores están abiertas las inscripciones para la segunda serie, esperamos el llamado a los señores corredores, están abiertas las inscripciones para la segunda serie. Collera, 25, Enríquez y Enríquez, 26, Prieto y Urrutia, 27, Medina y Carrera, 28, Díaz y Díaz, un punto bueno, 29, Díaz y Díaz, Contreras y Córdoba a la 30, 31, Cornejo y Cornejo, 32, Vidal y Miranda. Cero punto, 33, Amor y Donoso, 34, Álvarez y Cortés, 35, Castro y Castro, 36, Contreras y Amada. Cero punto. El novio no fue quinchado, cero punto. La corrida, un punto bueno.